Uno quiere lograr un objetivo muy grande, hay que buscar muchas manos, muchos colaboradores, muchos entusiastas con este proyecto de la gran bufanda celeste y blanca en el Día de la Bandera, en la cual participaron desde centros de jubilados, distintas agrupaciones, miles y miles de abuelas tejedoras, y esto es lo que lograron. Dora, usted es una de las que participó de estas abuelas tejedoras, que hicieron posible esto que estamos observando aquí. Sí, en el centro La Razón de Vivir, de la calle Cobo, 1780, donde participaron las señoras que, si ven, están ahí sentaditas, estuvieron tejiendo la bufanda para traer hoy acá. Se lograron más de 3.000 metros de una bufanda, es la bufanda más larga de Argentina, dicen algunos. Sí, sí, así es, así es. Sí, se han hecho muchos y quedó muy lindo. Porque después decían, bueno, ahora la podían dejar acá para nuestro centro, nos decían. Digo, no, que lo tienen que llevar para que lo conozcan toda la gente. Y después se habla de que se va a entregar, se va a donar a chicos para que también pasen el frío de este invierno. Bueno, yo eso pensé, porque seguro no estaba bien para que era, pero yo le decía a la gente, no, es para los chicos pobres. Y nosotros tenemos, estamos en un barrio donde hay una villa muy grande, y realmente hay chicos que, pobrecitos, necesitan con este frío tener una bufanda para ir al colegio. ¿Usted tejió parte de la bufanda? Sí, sí, cuatro hice, cuatro bufandas. ¿De qué color le tocó, blanco o celeste? Blanco y celeste. ¿Se juntaban muchas horas, más o menos? Ni día rato lo hacíamos, en casa, en el club, así que... Entre mate, mate, un cafecito. Sí, sí, yo hasta las tres de la mañana me acosté. ¿Por qué tan tarde? Para hacerla, para terminar pronto. Nosotros hemos hecho alrededor de 200 metros, han tejido más de 15 tejedoras. Gente que se encontraba en la cama, enferma, se ha levantado para tejer. Realmente yo quiero felicitar y que se vuelva a repetir este tipo de cosas. Estamos planeando ese grupo de tejedoras, de tejer y mandar para un centro jubilado en el Chaco, en el Impenetrable. O sea, se generó una posibilidad más de ser solidarios con otros que lo necesitan desde este lugar. Muy bueno. Exactamente. Gracias a este proyecto. Así que estamos muy, muy contentos.